Atención señores, si usted quiere eliminar las manchas, barros o espinillas de su cara o de cualquier parte de su cuerpo, utilice la crema Aracelis 100% natural, quien además tiene protector solar y un jabón para lavarse la cara. Rejuvenezca su piel y vea resultados positivos en tan solo una semana, pero lo mejor de todo es que viene en diferentes tamaños para adaptarse a su recibo. Hacemos envío a todas las provincias del país y ya estamos en Santo Domingo, San Juan de la Maguana, Llamasá, San Critova y La Mata de Falfán. Vendemos al por mayor y al detalle, pero para aquellas personas que quieran emprender o tengan su negocio establecido, que aprovechen esta gran oferta. Por la compra de tres docenas de una onza se llevará totalmente gratis media docena y por la compra de tres docenas de dos onzas también se llevará media docena gratis para la gente que quiera vender y emprender. Saludos, saludos, saludos mi gente, bendiciones para todos, bienvenidos al mejor canal del mundo, señores. Y es que le traemos algunos que otro detalle con respecto a los pagos, algunas evidencias de pago atrasado y acumulado. Pero antes de continuar, no solamente de los $1,650 pesos, sino incluso de Luno Gas. Pero antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo, déle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y déle a la campanita si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocarnos. Sin más preámbulos, quiero que sepan, miren, quiero que vean el video completo. Después que le hable de Superate, yo voy a poner un video que yo quiero que ustedes vean que habla el senador Iván Lorezo tratando el tema de energía y mina. son, es un minuto solamente. Entonces quiero que lo vean completo. Pues como le decía anteriormente, me siguen llegando, señores, las evidencias de que sí están pagando acumulado y atrasado a los beneficiarios del programa Superate que no cobraron en junio, que no cobraron en mayo y hacia atrás. O sea, no importa el mes, ya algunos beneficiarios han estado cobrando. No solamente los $1,650 pesos, sino también el bonogás. Entonces, por acá, yo quería también mostrarle algunos comentarios que me hicieron la gente en el último video que subí. Creo que fue como a la 1.30 de la tarde para que vean que incluso algunas personas comentaban en ese video que ya le habían pagado. Vamos a ver por acá. Vamos a ver. Acá dice Buenas tardes, Señor Santo. Bendiciones. Ok, ese no. También dice por acá Buenas tardes. Bueno, lluvia de bendiciones. Amén. Por acá dice Santo. Es para informarte que los envejecientes están disponibles. Oigan, señores. Que los envejecientes están disponibles y los escolares también. Gracias. Muchas bendiciones para ti y toda tu familia. Miren, señores. Miren como escribe esa beneficiaria ahí. que los envejecientes y los beneficiarios están disponibles. Entonces, eso yo lo voy a investigar y en el video de mañana, en la mañana, nosotros le vamos también a a estar notificando esa información. O sea, rectificando. Dice, bendiciones para usted y toda su familia. Ok, gracias. Dice, Sol de Mayo y ya me depositaron. Gracias, Santo. Ustedes vieron, señores. Otro comentario positivo. Por acá tenemos, Buenas tardes, Sol de Tamborín. Estoy muy agradecido por por su tan buen programa. Gracias. Por acá dice, muchas bendiciones para usted del programa y su información. Ok. Vamos a ver. Hola, Santo. Mejía. Espero que usted esté bien. Yo tengo la tarjeta, pero tengo un problema. Tengo un problema que estaba trabajando. Ok. A ti fue que tú tenías fase, ¿verdad? Tú tenías fase y recuerda que todo el que tenía fase le desactivaron la comida. Eso fue lo que pasó contigo. Tienes que pasar a inscribirte de nuevo. Dice, mucha felicidad para todos. Yo soy de abril y aún no me han depositado. Bueno, ya ese es un caso excepcional. No a todos le han depositado. Santo, yo tengo la tarjeta Superate y me verifico en la plataforma y me dice que si yo no me he encontrado registrada en el programa algo si me consulte o que no te encuentro o sea que que tu cédula no pertenece a tarjeta ambiente lo que dice lo tuyo. Dice, si eres de mayo ya la están activando. Oigan eso lo de mayo. Dios te bendiga. Amén, amén. Ok. Entonces por acá tenemos Buenas tardes Santo, Dios le bendiga. Dice, no he cobrado. Abril, fui y solo me salió uno. Bueno, pero ya te están pagando. Por acá también tenemos dice activa siempre. Ok. Hola Santo, mi esposo no cobró desde febrero y es discapacitado. Tiene que comunicarse con la administradora de sus idios sociales. Santo, ¿cuándo es que le van a la tarjeta a lo que inscribieron en el en el partido? No, 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 pero que eso eso no es algo institucional. Yo no tengo que ver nada que tenga que ver con partido. Por acá dice, bueno, también a los bonogás, como le dije también, el bonogás, señores, también ya lo están depositando. Bueno, señores, eso, yo simplemente quería que ustedes vieran cómo está la situación, si están pagando lo atrasado tanto en bonogás como bono escolar. Entonces, como le dije anteriormente, mañana yo voy a verificar esa información y luego estaría pasándosela a ustedes. Vamos con el video que le dije anteriormente. en energía y mina tenían una nómina de 15 millones y la llevaron a más de 18 millones de pesos. ¿Qué significa eso para los usuarios del sistema de energía que le están dando apagones, que le han aumentado tres veces la energía eléctrica para pagar la botella que el gobierno del cambio ha llevado? Para que ustedes tengan una idea, había un solo asesor que cobraba 175 mil pesos. Esa nómina de asesores se llevó a un millón cuatrocientos veinticinco mil. Por eso decimos que es la piñata, es una piñata que hay en el sistema de energía de 175 mil que se pagaba por asesores, ahora se está pagando un millón cuatrocientos veinticinco mil. Y reitero, se ha aumentado la nómina de quince millones de pesos a dieciocho millones seiscientos mil. ¿Qué significa ese aumento para los usuarios o para los pobres? Ah, bueno, que al año estamos hablando de más de doscientos veintiséis millones de pesos y ahí voy a señalar lo más abusivo de este gobierno. Mientras la provincia de Elías Piña, mi provincia, le consignan en el presupuesto nacional para el año dos mil veintidós ciento setenta y tres millones de pesos abusivamente votan a través de la Comisión Nacional de Energía doscientos veintiséis millones de pesos. ¿Y qué significa esto? Cincuenta y tres millones más de lo que le consignaron abusivamente a una provincia como Elías Piña y cincuenta y tres millones de pesos nos darían a nosotros el excedente para construir el tramo carretera comendador Sabana Larga. Por eso yo digo presidente que este gobierno en energía es una piñata lo que tiene y si ellos se comieran el Estado nada más que también se están comiendo la gente porque de tres aumentos que ha hecho en franca violación al pacto que suscribió el gobierno supuestamente van a devolver un mes que no si te gusta lucir bien a la moda con marca reconocida de alta calidad dirígete a la tienda Danny Fashion con más de 19 años en el mercado somos representantes de marcas exclusivas como Anthony Morato Calvin Klein Blue Country Adidas y mucho más con dos sucursales una en Yamasá en la calle María Matilde Esteban al lado de la Iglesia Católica con el teléfono en pantalla y la otra en Udwey en la Bienvenido Creales número 16 Plaza Aura Danny Fashion marcando las diferencias en el vestir de oro